Y ya para ir finalizando, lo único que nos queda es comunicarles a ustedes el cronograma de actividades, que esencialmente estamos constituidos por cinco etapas, que lo podemos encontrar aquí en el calendario de actividades. La primera etapa es esta que estamos empezando, que es el proceso de inscripción, que va del 19 al 31 de mayo, en el cual esperamos que el 100 por ciento de las bibliotecas se hayan inscrito. En este momento, como les mencionaba, más del 40 por ciento ya están inscritas, nos falta ese pedacito, que es significativo. Por favor, háganse divulgadores de este censo, vean que la metodología nos favorece a todos, que no estamos pidiendo información de otro nivel, que son tareas nuestras que realizamos. Los que se inscribieron ya pueden pasar a la segunda etapa, del 19 al 30 de abril, que es llenar el cuestionario en línea y reunir la información y realizar las preguntas que consideren importantes. Tenemos la tercera etapa, que va a ser del 1 de julio al 30 de noviembre, que ya es el diagnóstico regional, en donde nosotros vamos a llegar ya con cosas muy concretas a investigar en las regiones, ¿verdad?, y la cuarta etapa es la socialización de resultados, que está previsto de que sea enero a marzo del 2013, ¿verdad?, y la quinta etapa es la presentación del informe final, el informe final que será en julio del 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!